Buenos días compañeras, doctora y supervisora, y nosotros somos el equipo 2. Ay, doctora, no me he dado cuenta que estaba ahí. Buenos días, doctora. No se pude, doctora, buenos días. Los voy a acompañar, doctora. Ok, gracias. Chicos, tacita de café para que no se me duerman, ya saben, si está permitido. Empieza, pequeña. Sí, y como les decía, pues somos el equipo 2, que está conformado por Colín Godínez, Doran Guzmán y su servidora Estrada González. Y el día de hoy, pues les vamos a hablar un poco acerca sobre el síndrome cerebeloso y vértigo de origen central. La siguiente, por favor. Y bueno, primero hay que empezar a recordar que el sistema cerebeloso, pues tiene gran importancia en el control del tono muscular, equilibrio durante el reposo, la marcha, la coordinación, el control de las diferentes contracciones musculares implicadas en un movimiento, pues realizados de forma voluntaria, y esto pues para que resulten precisos y ajustados al objetivo de tal forma que sean fluidos. Y por lo tanto, la alteración de su función en alguna etiología, pues se va a traducir como en un trastorno motor sin anormalidades en el estado de conciencia consciente e intelectual o en funciones autonómicas. Y ya como tal, ¿le puedes dar a la que sigue, por favor? El cerebelo, pues es el componente del encéfalo que está localizado en la fosa cerebral posterior, cuyos hemisferios, pues descansan sobre las fosas cerebelosas del hueso occipital. Es una estructura ovoide que mide alrededor de 10 centímetros de ancho y 5 centímetros en sentido anteroposterior y vertical. En cuanto a sus relaciones, su cara anterior se va a relacionar con el cuarto ventrículo, su cara posterior con la tienda del cerebelo, y sus caras laterales junto con el puente van a formar el ángulo pontocerebeloso, que es en donde se aprecia el origen aparente de algunos nervios craneales, y su cara posterior pues con el hueso occipital. Ahora le puedes atrasar una, por favor. Y bueno, está formado por dos porciones voluminosas laterales, que son conocidas como hemisferios cerebrales, perdón, hemisferios cerebelosos, y entre estos pues se va a localizar un cordón arqueado en forma de C, el cual va a ser llamado vermis. La siguiente, por favor. ¿Otra más, por favor? Ok. En cuanto a sus lóbulos, se le van a reconocer tres, y los cuales van a estar separados por dos surcos de la manera siguiente. En la cara superior se identifica un surco profundo que presenta una concavidad anterior, y se llama fisura primaria, y la región localizada por delante de esa fisura se le va a denominar lóbulo anterior. En la cara inferior se va a identificar el surco posterolateral, que va a limitar hacia atrás al lóbulo flocolunodular, y el tercer lóbulo llamado posterior se va a extender desde la cara superior hasta la cara inferior, y se va a definir como la región localizada entre la fisura primaria y el surco posterolateral. ¿Le puedes dar un clic, por favor? En cuanto a sus núcleos, se localizan en el espesor de la sustancia blanca, como lo podemos ver en la imagen, y en el techo del cuarto ventrículo, a los lados de la línea media, va a aparecer el núcleo fastigado. Dorso lateral a este se va a encontrar separado en varias porciones, el núcleo globoso, y seguido de este va a aparecer el núcleo emboliforme. Y por fuera de estos que les acabo de mencionar, se va a encontrar el núcleo más grande, que es llamado núcleo dentado. Filogenéticamente hablando, se va a distinguir el arquicerevelo, el paleocerevelo y el neocerevelo. El arquicerevelo va a estar formado por el óvulo flocolunodular, y esta va a ser la parte más antigua del cerevelo. El paleocerevelo, también llamado espinocerevelo, va a estar formado por el óvulo anterior, mientras que el neocerevelo, que es la porción más grande del cerevelo humano, va a corresponder al óvulo posterior. Lo siguiente, por favor. Y bueno, en este cuadro se puede integrar todo lo que acabo de mencionar. Entonces, el arquicerevelo, como vimos, pues está formado por el óvulo flocolunodular, el cual va a funcionar en conjunto con el núcleo fastigado, y además se va a conectar bidireccionalmente con los núcleos vestibulares, por lo que se le reconoce como criterio funcional como el vestíbulo cerevelo, y su función principalmente se va a relacionar con el mantenimiento del equilibrio. En el caso del paleocerevelo, funciona en asociación con el núcleo globosa y el emboliforme, y este recibe referencias principalmente de las vías espinocerevelosa ventral y dorsal, donde se va a obtener información proprioceptiva, y pues esta información también va a ser importante para llevar a cabo su función de regular el tono muscular. Y por último, el neocerevelo va a trabajar en asociación con el núcleo dentado, pues dando sus principales conexiones con el núcleo del pie del puente, por medio de las fiebras pontocerevelosas, por eso también es llamado pontocerevelo, y funcionalmente pues está relacionado con la regulación del movimiento voluntario, en particular pues la capacidad de ejecutar movimientos precisos y coordinados. Y bueno, la conservación de las funciones que les acabo de mencionar, en un paciente sano, va a ser gracias a las múltiples conexiones del cerebelo con otros centros neurológicos, de tal manera que la distinción entre las funciones del cerebelo se va a acompañar de una diferenciación semiológica entre los trastornos cerebelosos del vernis y de los hemisferios, pues que vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Ahora sí, como tal, en el síndrome cerebeloso, se va a definir como el conjunto de síntomas y signos ocasionados por enfermedades del cerebelo o sus vías de conexión, y puede presentarse en forma aislada o asociarse con otros trastornos neurológicos. Entonces, algo importante a considerar aquí es que el cerebelo, así como sus integraciones, pues tienen la particular de que cada hemisferio está conectado por vías con el mismo lado del cuerpo, de modo que una lesión en el hemisferio cerebeloso izquierdo va a dar signos y síntomas que están limitados al mismo lado del cuerpo. En cuanto a su epidemiología, en los síndromes cerebelosos, esta epidemiología va a estar encaminada a las etiologías que se expresan con los signos y síntomas que lo van a conformar. Les adelanto un poquito, de tal forma que la etiología más frecuente van a ser las vasculares. Entonces, el 10% de los accidentes cerebrovasculares se van a localizar en el cerebelo, y en cuanto a las malformaciones vasculares de este, la incidencia es entre 0.49% a 3%, esto pues de todas las malformaciones vasculares intracraniales. La ataxia posinfecciosa virán va a presentar una incidencia de 1 en 4.000 pacientes, mientras que las ataxias hereditarias en general pues van a tener una prevalencia de 1 por cada 50.000 habitantes. La siguiente, por favor. En cuanto a su etiología, de acuerdo a la forma de presentación y su evolución, los síndromes pues se pueden agrupar de la manera siguiente. En congénitos, y aquí tenemos pues una gerencia cerebelosa, malformaciones cerebelosas, agudos como accidentes vasculares, alguna insuficiencia vertebrovasilar, subagudos como encefalomielitis aguda diseminada, abscesos, tumores. La siguiente, por favor. Crónicos, pues algunas enfermedades degenerativas, y periodos como intoxicaciones. Entonces, como vemos, pues sí son múltiples las etiologías, sin embargo, aquí abajito les puse estas etiologías, pero de acuerdo a la incidencia. Entonces, como recordarán, les había adelantado que la más frecuente va a ser la vascular. Esto, pues alguna insuficiencia vertebrovasilar, infartos, hemorragias, trombosis, va a ser seguida pues de tumores, traumáticas, como alguna contusión o laceración, tóxicas, y aquí encontramos el alcohol, drogas, incluso algunos fármacos como antiepilépticos o antineoplásicos. Y va a ser seguida de infecciones y enfermedades degenerativas. La siguiente, por favor. También les había mencionado que el cuadro neurológico, pues puede constituir manifestaciones dominantes en el conjunto de la enfermedad, o bien pues coexistir con algunas otras manifestaciones neurológicas. Es por eso que también aquí les puse la etiología de ambos casos, y pues también son múltiples. Y por último, de acuerdo a su clasificación, pues filogenética, en el síndrome cerebeloso del Bermitz, la causa más frecuente va a ser el meduloblastoma del Bermitz de los niños en su etapa inicial. Y esta, pues va a tener afección en el lóbulo flocculum nodular antes de comprometer a los hemisferios cerebelosos. En cuanto al síndrome cerebeloso hemisférico, la causa más frecuente son tumores o alguna isquemia. Y por último, en el síndrome cerebeloso medial, la patología que va a ejemplificar a este, pues es la atrofia cerebelosa producida por alcohol. Y esta va a afectar, pues fundamentalmente, al Bermitz anterosuperior. La siguiente, por favor. Ok. Una vez que mi compañera le explicó anatómicamente las funciones del cerebelo, tenemos que las manifestaciones clínicas según la etiología se van a representar según el área que esté afectada. El síndrome neocerebeloso o el hemisferio cerebeloso se va a presentar con signos y síntomas que casi siempre serán unilaterales y afectarán a los músculos ipsilaterales del hemisferio afectado. Se van a presentar como ataxia unilateral que va a ser unilateral o bilateral y que se va a presentar como una marcha de ebrio o en zigzag. También se puede presentar como una disfondimetría de evaluación, con disártria, con nistagmus, a diadococinesias, a sinergia, hipotonía o hipodinamia. El síndrome arquicerebeloso o del vermis es la representación de la afectación de estructuras que tienen que ver con el equilibrio. Como ya lo dijo mi compañera, se va a presentar como ataxia troncal, la cual va a ser que se va a presentarse en coordinación muscular que va a involucrar a la cabeza y el tronco sin involucrar las extremidades. Va a haber una tendencia de caída hacia delante o hacia atrás, una dificultad de mantener la cabeza en posición erecta y quieta, al igual que para mantener el tronco erecto. Y al estar en el cubito dorsal, el paciente va a realizar las manioluras que se le piden, pero no va a poder estar disentado ni parado. Y va a presentar, en este caso, se va a presentar un estagmus vertical. La que sigue, por favor. Y en el síndrome pancerebeloso, tenemos que aquí es una lesión que afecta igual al vermis. Se va a presentar como ataxia bilateral, con marcha en zigzag o de ebrio. También va a presentar la ataxia troncal. Puede presentar un estagmus, dismetría, adidococinencias, adinergia, disartia, hipotonía e hipognamia. La que sigue, por favor. Y bueno, pues ya pasamos con lo que es el diagnóstico, que básicamente se va a basar en lo que es la exploración física. Y como primer lugar, vamos a tener a los trastornos estáticos o de la posición. Aquí vamos a hablar de la astasia, que pues la astasia va a ser la imposibilidad de mantenerse en posición vertical. Y esto lo vamos a identificar cuando el paciente pues está de pie. Obviamente va a aumentar su base para equilibrarse. O sea, va a oscilar, no se va a poder mantener en posición vertical. Aquí vamos a tener una prueba, que va a ser la prueba de Romberg, que esta pues se va a hacer con el paciente de pie, con los pies juntos. Y se le solicita que pues tenga los ojos abiertos y después los cierre. Y pues aquí vamos a ver un desequilibrio, tanto con los ojos cerrados como con los ojos abiertos. Pero algo importante aquí en esta prueba, y que más adelante lo vamos a retomar con el vértigo, es que no cae el paciente en esta prueba y en esta patología no se va a caer. A ver chicos, todos párense. Vamos a ver quiénes están bien y quiénes no. Les estoy diciendo en serio, recuerden que los estoy viendo. Se va a ver mi pijama, doctora, ¿no hay problema? Pues no hay problema, doctor. Ok, gracias. Este prueba es importante porque podemos deducir, sí, de hecho ustedes también tienen por ahí alguna, un poquito de alteración, aunque como lo dice su compañera, no solo es para afortunadamente para síndrome cerebeloso, sino también hasta para trastornos del oído. Vamos a estirar, así como dice su compañera, bracitos hacia enfrente, manitas rectas, van a angular discretamente la cabecita hacia atrás. No separen los brazos porque separarlos ya compensan. Entonces, ese sí enfrente, cabecita un poquito hacia atrás y van a cerrar sus ojitos. Listo, ya, reincorpórense, siéntense y díganme quién se mareó. A ver, ¿ninguno se mareó? Tengo puros chicos saludables, qué barbaridad. Esta prueba, aunque es algo muy sencilla, sí nos puede detectar, les digo, patologías como son, pues sobre todo nosotros los que vemos son de oído, no tanto como los cerebelosos, ¿verdad? Pero bueno, ya se despertaron. Síguele, doctora. Y bueno, aquí vamos a tener igual la hipotonía muscular, pues obviamente aquí los músculos del lado comprometido van a ser hipotónicos. Esto pues lo vamos a ver cuando se hace la palpación y también en las maniobras de motilidad pasiva que más adelante las vamos a ver. Aquí también vamos a tener disminuidos los reflejos osteotendinosos y aquí en el paciente, en esta parte, el paciente va a, adopta como una base ancha que se pone de pie y se mantiene con las piernas rígidas para compensar la pérdida de tono muscular. La cabeza a menudo la tiene pues rotada y flexionada hacia el hombro o del lado de la lesión y también este va a estar más abajo de lo normal. Y bueno, ahora vamos a pasar a la exploración de los trastornos cinéticos o de los movimientos activos. Aquí vamos a tener a la ataxia, que esta pues, como saben, va a ser la capacidad de realizar una marcha adecuada sobre una línea recta, más bien la incapacidad, perdón, con equilibrio y coordinación. Este pues, va a ser una incoordinación de estos movimientos involuntarios y la vamos a explorar con observar la marcha. En la marcha, el paciente va a tener una marcha en tándem, se va a inclinar y se va a tambalear hacia el lado afectado y se le va a pedir que camine junto, juntando su talón a la punta de los dedos en una línea recta. Lo que va a pasar es que el paciente no va a poder caminar en una línea recta, se va a desviar, no va a poder caminar derecho, bueno, en la línea, más bien sobre la línea. Después vamos a tener la dismetría, que pues aquí va a ser, esta es la alteración en la capacidad de realizar los movimientos a una distancia, obviamente determinada, sin que sobre o le falte distancia para alcanzar lo que es el objeto deseado o donde queremos que llegue el paciente. Aquí pues vamos a tener una apreciación de esta distancia incorrecta sobre los movimientos y en la exploración pues básicamente vamos a tener aquí dos pruebas, que va a ser la prueba dedo-nariz, como pueden ver en la primera imagen, y la prueba dedo vertical o pad point, que pues aquí se le va a pedir al paciente que se toque la punta de la nariz y toque también de manera alternada como se ve en la imagen el dedo índice del doctor o del explorador. Aquí vamos a tener la alteración de que estos movimientos pues van a ser incoordinados y van a haber golpeteos o desfasamientos. En cuanto a la sinergia, pues este va a ser el trastorno de la facultad para asociar los movimientos elementales, los movimientos fáciles en los actos complejos. Aquí pues en la exploración van a haber dos tipos de sinergia entre comillas porque puede por ejemplo en la sinergia hay una exploración que se le solicita al paciente que se desabroche, que se abotone o que se desabotone la camisa o que realice un nudo en la cinta de los zapatos. Pero también aquí va a haber la gran asinergia de Babinski que está obviamente aquí vamos a tener implicados lo que es la marcha. El paciente va a levantar en exceso el pie del suelo y también va a mantener el tronco hacia atrás. En la sinergia pues obviamente vamos a ver estos movimientos descompuestos y desordenados. En cuanto a la prueba de la flexión del tronco esta prueba pues como pueden ver en la imagen el paciente está en decúbito dorsal con los miembros superiores abrazando lo que es el tórax y pues no va a poder flexionar el tronco para sentarse. Entonces va a sin flexionar al mismo tiempo pues los miembros inferiores sobre la pelvis. Aquí este va a dar positivo porque el paciente no se va a poder incorporar entonces va a tener que flexionar los miembros en extensión sobre la pelvis. En la prueba de abajo que es la prueba de inversión del tronco pues aquí el paciente puede estar de pie o inclinado bueno más bien tiene que estar de pie inclinado hacia atrás y vamos a tener alteración si se seleccionan las piernas para mantener el equilibrio aquí no vamos a tener ninguna alteración se supone que todos podríamos hacer eso y ya cuando hay una alteración es cuando no se seleccionan las piernas y el paciente puede caerse porque puede perder este equilibrio por eso es importante que en esta prueba de inversión del tronco nosotros nos pongamos atrás de él en cuanto a la prueba de arrodillamiento pues se le va a solicitar al paciente intentar arrodillarse sobre una silla tomando pues su respaldo con las manos y bueno el paciente que tenga esta patología pues va a levantar en exceso la rodilla del lado que está afectado y la prueba de flexión de pierna pues el paciente va a estar en decúbito dorsal se le va a pedir que flexione el miembro inferior de tal modo que trate de tocar la región glútea y cuando hay una alteración pues va a descomponer este movimiento va a flexionar primero el muslo sobre la pelvis con la pierna extendida y va a elevar mucho lo que es el talón o sea va a flexionar la pierna bruscamente y el talón pues va a golpear lo que sería el plano horizontal en cuanto a la diadococinesia vamos a tener que pues va a ser la facultad de ejercer voluntaria de manera rápida esta serie de movimientos sucesivos y opuestos del lado de la bueno en la exploración se va a solicitar al paciente como se puede ver en la imagen que prone y supine rápido los antebrazos y bueno del lado de la lesión cerebelosa los movimientos van a ser lentos en sacudidas e incompletos también van a haber demoras en lo que es la iniciación de los movimientos y también la incapacidad para mover pues todos los segmentos o estas extremidades que en conjunto pues tienen que ir en forma coordinada y bueno vamos a tener aquí la braditeleococinesia o la descomposición de los movimientos que pues como su nombre lo dice va a haber una división de un movimiento complejo en otros más simples y sucesivos aquí en esta aquí se le va a pedir al paciente que tome una hoja de papel y que la doble en cuatro partes el paciente que tiene esta patología la va a doblar en dos la va a dejar y la va a volver a tomar y la va a volver a doblar la continúa doblando eso bueno de esto se trata esta descomposición de los movimientos que hace este movimiento tan simple en uno más complejo en cuanto a los reflejos pendulares pues aquí como pueden ver en la imagen el paciente está sentado en la mesa y pues obviamente en la exploración pues al al hacer esta maniobra los reflejos sostenentendinosos pues van a van a presenciar una hipotonía lo que hace que este que esta maniobra pues va a oscilar durante más tiempo obviamente del lado enfermo y luego se va a obtener un reflejo más profundo pasando a los trastornos de los movimientos pasivos que estos van a ser consecuencia de lo que es la hipotonía vamos a tener la prueba pasiva de André Tomás que esta pues se va a realizar como pueden ver en la imagen estando el paciente de pie el médico el explorador se va a colocar por detrás de él tomándolo de la cintura y le imprime como al tronco movimientos de rotación hacia la derecha y hacia la izquierda esto pues nos va a permitir observar un movimiento más amplio de los miembros superiores del lado afectado esta esta es la prueba de resistencia de Schwarz-Holmes este bueno en esa imagen se puede ver con las punteado lo que lo que un paciente normal debe puede de pasar y ya lo otro ya es un paciente con esta patología bueno al paciente se le va a pedir que flexione el antebrazo a la altura del pecho mientras que la mano del explorador o del médico pues va a poner se va a poner a ese movimiento tomándolo por lo que es el antebrazo como pueden ver en la imagen lo va a tomar del antebrazo con el objetivo de pues suspender de suspender esta flexión entonces como lo va a tomar de forma brusca y va a hacer una oposición el antebrazo por su reacción propia pues se va a detener la flexión no se va a mover en cambio pues si esta manobra se realiza en un paciente con síndrome cerebeloso pues del lado de la lesión perdón al soltar este antebrazo este va a golpear la cara anterior del tórax y pues como esto nos presenta la consecuencia de la hipotonía del tríceps y bueno igual vamos a tener otras alteraciones como puede ser el lenguaje que es la disartia el ritmo lento y también el monótono también vamos a tener aquí algo que es la palabra escándida o explosiva que son palabras bruscas y con breves interrupciones vamos a tener el listagmus que este puede ser puro horizontal vertical o rotatorio dependiendo de igual de la clasificación del síndrome cerebeloso como ya lo vimos en las manifestaciones clínicas y igual puede ser unilateral o bilateral este puede cursar inmediatamente y pues no va a mejorar con la fijación de la mirada y también vamos a tener alteraciones en la escritura por la dismetría y el temblor esta va a ser irregular angulosa y este megalografismo que es así bueno así así el paciente también va a tener como que no va a estar muy posicionado en lo que sería una hoja blanca bueno y bueno aquí les puse esta tablita que este basándonos pues sí en la realización de las pruebas podemos pensar sobre un síndrome medio vermiano o paleocerbeloso si se tiene positivas estas pruebas lateral o hemisférico neocerbeloso con la positividad igual de las pruebas que se realizan y también vamos a tener síndromes pues asociados a otros como dijo la doctora no es específicamente las pruebas no son específicas de esta patología sino igual pueden estar desarrollados a otros síndromes neurológicos en cuanto a los auxiliares de diagnóstico pues como pudieron ver en la etiología las lesiones del cerebelo pues son muy numerosas encontraré que como prueba de elección para esta clase para bueno más bien para toda clase de lesiones vasculares tumorales o inflamatorias pues va a ser la resonancia magnética porque aquí vamos a tener más bien vamos a apreciar lo que serían las atrofias degenerativas o adquiridas pero pues hay más pruebas complementarias para el diagnóstico de un síndrome cerebeloso como están en la tablita estas pruebas complementarias se van a realizar en todos los pacientes y también va a haber en pacientes seleccionados según la edad el fenotipo clínico la resonancia magnética y la neurofisiología aquí en esta otra tablita igual son estudios diagnósticos para esta patología pero ya van a estar relacionados con la edad de inicio menor de 20 años y pues después de los 20 años y bueno en cuanto al tratamiento pues como lo pueden ver ahí como lo pueden leer más bien va a depender de la etiología de la presentación evolutiva y de la edad de inicio y también pues del inicio de la terapia indicada en cuanto a los accidentes vasculares cerebrales pues se tiene que estudiar la etiología para manejar los factores de riesgo y también se tiene que revisar la prevención secundaria esto como pues tratando igual de evitar las recidivas en los procesos malformativos pues igual se va a estudiar los manejos y todo esto con el fin de evitar pues la progresión de su sintomatología en cuanto en las ataxias que son hereditarias igual se estudia este caso y también se establece el manejo sintomático para poder establecer la prevalencia pues de esta patología las lesiones desmilinizantes el manejo terapéutico se hace con interferones y bueno todo esto para orientando a prolongar los periodos de remisión del cuadro para bueno dentro de pues la evolución de este en los procesos infecciosos al igual que los demás pues se va a tratar la etiología se va a buscar la etiología y se va a iniciar principalmente pues con antibióticos obviamente relacionados a la etiología sospechosa y las lesiones tumorales primarias pues esta si se si este si se tiene la seguridad de que es de que se presenta un síndrome paraneoplásico pues se tiene que buscar la neoplasia y pues ahí se tiene que que dar lo que es el manejo integral para este cuadro no sé si tengan una duda hasta aquí si no continuamos con vértigo de origen central ok vamos a puntualizar algunas cosas afortunadamente esta esta patología pues ustedes se encargan de diagnosticarla y la derivan a diferencia generales el periférico porque el central también se deriva entonces recuerden expusieron muy bien sus compañeras las causas más frecuentes las vasculares entre ellas el ebc pero bueno dentro de esa frecuencia son aún raras afortunadamente y diagnóstico principalmente ahora para todo es la resonancia magnética entonces con ustedes afortunadamente dieron muy bien las pruebas yo creo que les vamos a ver un poquito más ahorita lo que sería en el vértigo pero a grosso modo estuvieron bien entonces diagnostican es un síndrome cerebeloso y se deriva el neurólogo vamos a empezar a definir al vértigo como la manifestación perceptual de pérdida de la posición y orientación corporal en la sensación que se va a asociar con la y pérdida de balance en el paciente en pocas palabras pues se va a describir como una ilusión del movimiento habitualmente rotatorio del paciente en cuanto a su clasificación lo podemos dividir en periférico central o mixtos y esto es importante pues para saber qué es lo que diferencia un periférico central aunque pues a nosotros nos compete el central en el periférico estos van a responder a una lesión localizada en los receptores vestibulares es decir en el trículo saclo o conductos semicirculares o en el componente vestibular del nervio vestibulococular y a este se le van a asociar clásicamente pues síntomas auditivos mientras que en un vértigo de origen central pues van a responder a una lesión en las vías y los centros nerviosos del tronco o de la corteza cerebral y a este se le van a asociar síntomas neurológicos y bueno en los mixtos pues va a tener tanto características de un vértigo periférico como características de un vértigo central la siguiente por favor en cuanto a su epidemiología pues el vértigo es uno de los síntomas más consultados en medicina familiar como ya lo había mencionado la doctora y con más frecuencia supone un problema para el médico pues debido a que hay una diversidad de enfermedades como ya vamos a ver que pueden presentar este síntoma en sus diferentes modalidades y pues esto nos obliga a nosotros a realizar pues una anamnesis detallada y exploraciones complementarias que ocupan tiempo y requieren pues amplios conocimientos especializados ya que hay que recordar que el vértigo es un síntoma no es un diagnóstico como tal entonces como ya les mencioné pues es el síntoma predominante que se presenta pues por una simetría aguda del sistema vestibular y afecta al 20 al 30% de la población general y puede estar presente hasta en el 48% de los pacientes con un accidente pues cerebrovascular y el vértigo de origen periférico es el más frecuente con un 80% de los casos y el vértigo causado como tal por enfermedades del sistema nervioso central solamente va a constituir del 10 al 15% de todas las afecciones vertiginosas la siguiente por favor ok bueno tenemos que el sistema vestibular será el responsable que de manera inconsciente podamos mantener nuestra postura y equilibrio para lograrlo el sistema vestibular forma parte de un tridente o un trípode o un triángulo conformado además por el sistema visual y el de la propriocepción estos tres subsistemas sensoriales a través del aparato motor y coordinados por el cerebelo van a lograr el equilibrio tenemos que el sistema vestibular está formado por los canales semicirculares los cuales van a detectar la aceleración angular y bueno los canales semicirculares son el superior o anterior el horizontal o lateral y el inferior o posterior también va a estar conformado por el vestíbulo en el cual se van a encontrar los órganos otolíticos los cuales son el ultrículo que detecta la aceleración horizontal y el sáculo el que detecta la aceleración lineal vertical en estos en estos órganos otolíticos se van a encontrar neuroepitelios sensoriales con células ciliadas los cuales van a detectar los cambios de movimientos en los distintos ejes y los van a traducir a estímulos eléctricos los receptores o los mecanos receptores en los canales semicirculares van a ser la cresta ámpula los cuales van a estar ubicados en las zonas delatadas de los canales semicirculares que se denominan ampullas y estas van a estar conformadas por células ciliadas que van a estar embebidas en cúpulas y su función o aquí van a llevar la función de la traducción mecano-sensorial y en los órganos otolíticos van a ser las váculas sensoriales en donde se van a encontrar los otolitos y van a tener exactamente la misma función traducir los los movimientos a estímulos eléctricos la que sigue por favor ok tenemos que para comenzar estos mecanos receptores una vez que reciben o ha pasado el movimiento van a enviar su información al ganglio vestibular el cual va a ser la primera neurona sensitiva de aquí las fibras que proceden van a formar que proceden de él van a formar la división vestibular del octavo par craneal y van a hacer sinapsis con los núcleos vestibulares del tronco cerebral los cuales son el superior el medial lateral e inferior aquí van a ser la sinapsis con la segunda neurona y van a surgir cuatro vías importantes la vía vestíbulo oculomotora la cual va a ser responsable del reflejo vestíbulo ocular que va a permitir una imagen fija durante el movimiento o sea que va a permitir la estabilidad del campo visual lo que se traduce a que si una persona gira su cabeza a la izquierda los ojos deberían moverse a la misma velocidad hacia la derecha para poder mantener la imagen fija también va a estar la vía vestíbulo cerebelosa la cual va a si a través de la cual se informa el cerebelo el cual va a ser responsable de la integración multisensural de nuestros sentimientos por lo cual de nuestros movimientos por lo cual va a modular y coordinar la actividad vestibular también va a estar la vía vestíbulo espinal la cual se va a encargar de informar al aparato locomotor para coordinar el equilibrio y los reflejos posturales estimulando vías motoras descendentes responsables de mantener la postura en el espacio y por último es la vía vestíbulo talónico cortical que a grandes rasgos explica la percepción consciente del giro y bueno al final explican que la corteza cerebral será informada de todo esto a través de vías cerebro cerebelo corticales la que sigue por favor y bueno en cuanto a etiología ya habíamos mencionado en la epidemiología que las causas centrales de vértigo pues generalmente comprenden solamente el 20% de los casos igual como vemos son múltiples las etiologías aquí les puse tanto las de origen central como periférico pero en las centrales pues la migraña vestibular y las etiologías vasculares al igual que en el síndrome cerebeloso pues van a ser las más frecuentes y en las siguientes diapositivas pues vamos a hablar un poco más sobre estas etiologías de origen vascular le puedes dar a la siguiente por favor entonces como les había dicho pues la migraña vascular va a ser una de las principales y para esto hay que recordar que la migraña se va a definir como la cefala intermitente recorrente unilateral pulsátil y discapacitante que va a estar asociada con náuseas fonofobia y fotofobia y la cual puede o no tener ahora y por lo tanto la migraña vestibular pues se va a definir como todo vértigo mareo con duración de 5 minutos a 24 horas el cual va a estar causado o relacionado con la migraña que va a resultar a su vez de la dilatación y la vasoconstricción serial de vasos intracraniales especialmente pues de la arteria vacilar en cuanto en cuanto a la isquemia del tronco encefálico pues las oclusiones ateroscleróticas del sistema arterial vertebro vacilar van a producir isquemia del tronco encefálico debido a que la irrigación pues del tronco cerebral cerebelo y oído interno están dadas por el sistema vertebro vacilar por lo que cualquier oclusión en sus ramas principales pues no se podría causar un síntoma vestibular y de estos pues aproximadamente aproximadamente un tercio de los ataques isquémicos transitorios pues van a afectar a territorios del sistema que les acabo de mencionar y pues por lo tanto son una causa común de vértigo en pacientes mayores de 50 años y bueno los síntomas de un evento isquémico va a ser muy variable por lo que también va a depender de la rama afectada ya sea de la arteria cerebral posterior inferior anterior inferior o de la arteria cerebral superior en el caso de la oclusión de la arteria posterior inferior suele ocurrir como un resultado de una oclusión arterial y aterosclerótica pero también es una presentación común de la disección traumática de la arteria vertebral en el caso de la arteria cerebelosa anterior inferior pues se le provocó un infarto de la región pontomadular dorsolateral y del cerebelo lateral inferior esto debido a que la arteria pues laberíntica que riga a la cócla pues surge de la arteria cerebelosa anterior inferior en 80 a 90% de los pacientes dado que el infarto de laberinto pues membranoso es común y los síntomas principales pues va a incluir el vértigo intenso y bueno se debe de tener un alto índice de sospecha de una causa vascular en aquellos pacientes que tienen un inicio del vértigo pues espontáneo y cualquier otro signo o síntoma neurológico concomitante esto pues para evitar una falla en el diagnóstico y el tratamiento y en otras causas se mencionaba principalmente a la esclerosis múltiple y de estas he estimado que el vértigo va a ocurrir en un 20% de los pacientes con este padecimiento y suele ocurrir pues más comúnmente en aquellos con placa cerca de los núcleos vestibulares y en la zona de entrada a la raíz del octavo paracranial la siguiente por favor bueno como ya les había dicho el mantenimiento de la postura y de la orientación espacial y del equilibrio va a ser conformado o va a estar citado por la interacción del sistema visual al cual va a recibir y conocer la información visual desde la retina al cortejo occipital en la cual pueden producirse distorsiones de esta información por alteración en la retina en las vías visuales o en la corteza también es el sistema sensitivo somático que es la propia excepción la cual nos va a brindar información procedente de los biopsis inferiores y del cuello y el sistema vestibular el cual ya les expliqué teniendo por que si uno de estos se falla en específico el sistema vestibular en este caso nos va a causar o presentaremos vértigo como síntoma el cual es la representación de una estimulación fisiológica para la cual no existe una adaptación previa o una disfunción patológica de cualquiera de los tres sistemas como ya les dije la que siga por favor tenemos que en el cuadro clínico se va a diferenciar del periférico por su inicio ya que realmente es agudo por los síntomas o lo va a referir se va a referir como inestabilidad la presencia la presencia de síntomas vegetativos va a ser de leve a moderado los signos puede presentar déficit neurológico el nistagm puede ser vertical o rotatorio la hipoacusia va a ser muy rara de presentarse pero puede los acúfenos va a ser muy raro su presentación y la evolución va a ser permanente la que sigue por favor y bueno según la etiología se va a clasificar como lo ven aquí en el migrañoso o por la migraña vestibular el desencadenante va a ser la migraña ya sea con aura visual o fotofobia su duración puede ser de minutos horas o días y se van a asociar manifestaciones centrales que ahorita vamos a ver el accidente isquémico transitorio van a ser factores de riesgo vascular como desencadenante puede durar minutos o horas la sintomatología neurológica central no está asociada en el infarto y hemorragia cerebelosa es exactamente el mismo desencadenante su duración va a ser de días a semanas y los signos o síntomas más asociados son la ataxia y la eclerosis múltiple pues tenemos que el desencadenante es una enfermedad degenerativa dura días a semanas y los síntomas y signos asociados son neuritis retrovulvar hipope aparicias y paristecias la que sigue por favor mi compañero mencionó lo que es la migraña vestibular y el vértigo aquí se va a presentar con duración de 5 minutos a 24 horas relacionada a la migraña o con el complejo migrañoso los síntomas de la migraña vestibular también se puede clasificar así como los síntomas vestibulares el cual va a ser el vértigo la intolerancia a movimientos cefálicos o el vértigo posicional y también se va a presentar con síntomas auditivos los cuales pueden ser la fonofobia el acúfeno la hipoacusia pero pues es raro la que sigue por favor en el infarto vértigo vacilar va a ser los síntomas de un evento isquémico van a ser variables dependiendo de la rama afectada y como lo dijo mi compañera el sistema vértigo vacilar a través de la arteria cerebelar posterior inferior anterior inferior y superior van a llegar al tronco cerebral al cerebelo y al medio interno la que sigue por favor tenemos que si la oclusión se da en la arteria cerebelar posterior inferior se va a presentar como un síndrome de Wallenberg el cual va a estar caracterizado por el vértigo el distalmo alteraciones en la marcha una ataxia y distal ipsilateral dolor o parestesias faciales ipsilaterales anestesia corporal contralateral y por el síndrome de Horner el cual está caracterizado por miosis pupilar incompleta dosis palpebral y anidrosis facial la que sigue por favor el síndrome puntino inferior va a ser la representación de una oclusión en la arteria cerebelar anterior y aquí se va a dar el involucramiento del séptimo y octavo parteraneal en donde se va a presentar con un parálisis facial ipsilateral con la presencia de acúfenos y con hipoacusia ipsilateral el síndrome puntino superolateral es la representación o la manifestación de la oclusión de la arteria cerebelar superior se va a manifestar con vértigo estacno antelaciones en la marcha ataxia distal ipsilateral dolor o parestesias faciales ipsilaterales la hemianestesia corporal contralateral y se va a diferenciar del primero porque aquí va a haber alteración de la temperatura y de la vibración y por último tenemos la insuficiencia vertebro vacilar o un ataque isquénico transitorio estos van a ser similares los síntomas van a ser similares a los del infarto vertebro vacilar pero estos van a remitir a las 24 horas como podemos ver aquí es la causa más común de vértigo en la tercera edad y en un tercio de los pacientes el vértigo es la única manifestación de este tipo de insuficiencia o ataque isquénico ya que se va a presentar como ataques recurrentes y espontáneos de vértigo los cuales van a ir incrementando en frecuencia y para los cuales si no se da un tratamiento va a progresar y va a ser un infarto con secuelas bueno ahora vamos a pasar lo que es el diagnóstico aquí obviamente vamos a tener como primer lugar igual que va a ser clínico y a la anamnesis vamos a tener como punto número uno que definir el tipo de mareo el tipo de vértigo el desequilibrio o si incluso hay síncope aquí se puede interrogar si hay una sensación ilusoria de movimiento del cuerpo si hay una sensación de desequilibrio o de inestabilidad también si hay aturdimiento o la sensación pues de un desmayo inminente igual tenemos que valorar la forma de aparición y la duración si es un episodio único o recurrente si dura segundos horas o días y recordar algo muy importante que este tipo de vértigo nunca es continuo pasando a los factores desencadenantes aquí vamos a tener a los cambios de posición de la cabeza o cambios de presión del oído medio si hay tos vamos a tener que realizar las maniobras de valsalva o si también hay presencia de estornudos y que estos factores puedan influir en lo que sería el padecimiento que pues en este caso es el vértigo vamos a tener factores agravantes como los movimientos de la cabeza algunos pacientes con episodio pues de vértigo agudo temen mucho a moverse porque se potencializa este desequilibrio en cuanto a los síntomas asociados vamos a tener síntomas otológicos y neurológicos en los otológicos se puede pues se puede cursar con lo que es hipoacusia acúfenos y otorrea y en los neurológicos pues la marcha táxica la cefalea pérdida visual debilidad torpeza e incluso mala coordinación de los movimientos en cuanto a los antecedentes es muy importante interrogar los factores de riesgo más bien interrogar e identificar los factores de riesgo cardiovasculares los antecedentes otológicos y también enfermedades metabólicas y musculares en cuanto a los medicamentos pues vamos a tener aquí la presencia de los ototóxicos los antihipertensivos los barbitúricos que son los más importantes también como los anticonvulcevantes antidepresivos y antipsicóticos y bueno en cuanto a las cirugías previas y traumatismos tenemos que ver si no se cursó con un traumatismo cráneo encefálico o pues una caída pasando lo que es la exploración física vamos a realizar lo que es la otoscopía bilateral la exploración vestibular y la exploración vestíbulo ocular aquí nos vamos a encontrar lo que es el nystagmus espontáneo y si la lesión es central este nystagmus va a ser vertical no se va a inhibir con la fijación de la mirada y obviamente va a cambiar su dirección según la dirección de la mirada aquí vamos a tener una maniobra que es la maniobra de Dick's Hall Peak esta maniobra se realiza con el paciente sentado o acostado en la camilla se va a girar como pueden ver en el número uno se va a girar la cabeza a un lado unos 45 grados aproximadamente y se tiene que girar rápidamente hacia atrás hasta situarlo en decúbito supino con la cabeza colgando como pueden ver en el número 3 en la imagen número 3 unos 20 grados esto bueno esto se va a durar aproximadamente 40 segundos y aquí se observa la aparición de lo que es el listacmus esto va a ser indicativo de lo que es el vértigo paroxístico esta manera nos va a dar más bien nos va a confirmar ese diagnóstico y bueno también vamos a tener la prueba de impulso cefálico pues no solo ese no solo ese diagnóstico porque ese implica implica más porque por ejemplo también en en vértigos producidos porque se nos salen los los otolitos de de su lugar por ejemplo Daniel tu compañera mencionó en donde se encontraban los otolitos a ver cuéntame en donde nos dijo que se encontraban los otolitos del laberinto membranoso del ayudo interno nos dio dos zonas específicas que son las que nos daban los movimientos horizontales y verticales y eso depende de efectivamente que los otolitos se encuentren estables Juárez Itzel dime ¿te acuerdas donde nos dijo en tu estructura? no, 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 no no, no, no no, no alguien se acuerda menos las que exponen obviamente ¿en el saculo y el otrículo? exactamente en el saculo y en el otrículo entonces este tipo de maniobras como la que nos está presentando tu compañera todo lo que es este brandy darof e-plate nos dan la manera en la que las vamos realizando es para son se llaman pruebas diagnóstico terapéuticas ¿por qué diagnóstico terapéuticas? porque nos van a comprobar qué tipo de o nos orientan más bien hacia qué tipo de vértigo es el que tenemos y central o periférico y sobre todo en los periféricos que dentro de uno de ellos es la salida de los otolitos dentro del saculo y el otrículo este tipo de movimientos que vamos haciendo es para ir recolocando esos otolitos nuevamente dentro de del utrículo y el saculo esto a lo mejor alguno de ustedes bueno ya tiene mucho que no van me imagino pero se presenta mucho en los chicos que van Six Flags y que se suben a todos sus juegos del demonio y que les dan vueltas y vueltas y vueltas y de verdad pues eso es hay pacientes que bajan de esos juegos y con un vértigo pero súper intenso ¿por qué? porque fue de tanto movimiento y que son movimientos de aceleración y desaceleración muy rápidos esos otolitos se pueden salir y entonces bueno con este tipo de movimientos de pruebas por eso son diagnósticos terapéuticos los volvemos a colocar es santo remedio entonces no solamente son para vértigo postural peroxístico benigno sino para otras patologías ¿ok? Siguele doctora Sí bueno no solamente es para eso pero este es el test de elección para confirmar ese diagnóstico bueno y también vamos a tener la prueba de impulso cefálico que esta ya la habían comentado en las manifestaciones clínicas aquí vamos a evaluar lo que es el reflejo vestíbulo ocular al observar pues la capacidad de mantener como ya lo dijeron la mirada en un objeto a pesar de los movimientos rápidos de la cabeza provocados en este caso por el examinador o por el doctor en la primera imagen es una prueba de impulso cefálico normal el giro cefálico es a la derecha y se observa como va a haber un movimiento compensatorio ocular que ocurre casi instantáneamente y pues obviamente esto va a generar una ilusión de que la mirada queda fija sobre un objeto o sobre el examinador y en la segunda imagen pues vamos a tener esta prueba alterada que se hace igual el giro a la derecha pero pues aquí no ocurre como pueden ver no ocurre ningún movimiento compensatorio inmediato y pues obviamente los ojos se mueven con la cabeza y pues aquí vamos a tener la desviación de la mirada posteriormente aquí se va a caracterizar porque va a ocurrir una sacada correctiva que se puede observar y que da pues obviamente la positividad a este examen igual aquí va a estar implicado lo que es la rapidez con la que se hace mencionaban que de una bueno de una prueba normal es de 7 a 10 segundos y obviamente cuando está alterado va a tardar más de 15 segundos pasando a lo que es la exploración vestíbulo espinal aquí vamos a tener igual lo que es la prueba de Romberg que como ya lo mencionamos en los síndromes cerebelosos va a valorar la estabilidad del paciente de pie con ojos abiertos y con ojos cerrados y pues bueno va a ser negativa cuando el paciente pues se va a mantener erguido y no se va a mover y va a ser positiva cuando se va a mover en dirección del oído afectado o se mueva cualquier dirección y aquí el paciente sí puede caerse aquí es me parece que es la diferencia entre la realización de la prueba porque como vimos en el síndrome cerebeloso igual va a presentar esta inestabilidad si nos da positivo pero aquí sí se puede caer vamos a tener otra prueba otra prueba perdón que es la de Varani este paciente como pueden ver en la imagen se va se coloca sentado y con los ojos cerrados y se le va a pedir que extienda los brazos esta es básicamente la prueba de Pat Point que les mencioné en el síndrome cerebeloso que pues tiene que con los ojos cerrados y con los ojos cerrados o con los ojos abiertos esta se va a realizar así y con las manos extendidas y cerradas en los índices apuntando hacia el explorador y tiene que pues tocar igual el dedo índice del explorador es negativa cuando el paciente pues mantiene estos dos índices frente al explorador y positiva cuando pues los aleja también en el vértigo periférico va este se va a alejar en dirección al oído dañado y en el vértigo central se aleja al lado contrario aquí también vamos a tener la prueba de Babinski esta consiste en el que el paciente con los ojos cerrados debe de marchar varias veces consecutivas hacia adelante y hacia atrás sin darse vuelta un paciente sin ninguna afectación pues lo va a hacer no se va a desviar no va a desviar esa marcha de la línea un paciente que tenga vértigo se va a ir no puede caminar sobre la línea y más bien no puede marchar sobre la línea en cuanto a las pruebas complementarias la verdad es que para esta patología no encontré muchas solamente como pues mencionaban superficialmente que se tenía que hacer un hemograma o una una química básica un electrocardiograma por el descarte de arritmias porque como lo vimos en la etiología hay etiologías que no están relacionadas con el sistema nervioso o que no están relacionadas con lo que sería el vértigo central o vértigo periférico también se mencionaba que es una prueba de audiometría y también pruebas de imagen una resonancia magnética una tomografía y también una angiografía en cuanto al tratamiento la verdad es que lo mencionaban igual muy encima pero esto va a estar enfocado obviamente a la gravedad del episodio del vértigo y a la evolución vamos a tener aquí a los antihistamínicos a los anticolinérgicos a los antidopaminérgicos y que estos también van a tener actividad antihistamínica y también a las benzodiazepinas todos estos medicamentos pues van a ser útiles para el alivio de síntomas asociados que pueden ser las náuseas o los vómitos en un cuadro de vértigo agudo pero el tratamiento de elección se menciona que es la rehabilitación aquí vamos a tener los ejercicios de estimulación vestibular que se pueden realizar en la cama sentado de pie y caminando en la cama pues puede se le puede indicar que mira hacia arriba y hacia abajo lento rápido sentarse con los ojos abiertos con los ojos cerrados dar una vuelta dar vuelta a uno u otro lado con los ojos abiertos y con los ojos cerrados sentado pues se podría indicar girar la cabeza en todos los sentidos agacharse y agarrar algo del suelo de pie levantarse y sentarse con los ojos abiertos y con los ojos cerrados lanzar una pelota de una a otra mano por encima del nivel de los ojos y también lanzar una pelota de una u otra mano por debajo de las rodillas se puede indicar aquí girar sobre sí mismo caminando cruzar se le indica cruzar la habitación con los ojos abiertos con los ojos cerrados subir y bajar escaleras o bueno escalones con los ojos abiertos y también con los ojos cerrados aunque siento que puede ser un poco peligroso pero pues aquí igual menciona y por último pues practicar algún deporte o algún juego y eso sería todo no sé si tengan alguna duda o la doctora quiera comentar algo ok a ver Fernanda Aguilar cuéntame ¿cuál es la diferencia entre vértigo y mareo? la forma en que la percibimos el vértigo es bueno el mareo es como si todo se moviera a nuestro alrededor y el vértigo nosotros nos movemos alrededor ¿tú qué opinas Diego Mondragón? en el mareo pues la diferencia sería la sensación de orientación espacial alterada sin relación con el movimiento ¿y traducido al español? este porque el paciente no te va a llegar a decir así o le vas a decir a ver siente esto como tú me lo dijiste y te va a decir mande este algo así súper sencillo no 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 así sencillo Fernanda no lo dijo pero es al revés mi vida en el vértigo es la sensación ilusoria de que las cosas giran alrededor de uno y en el mareo las cosas son las que se mueven esa es la diferencia entre vértigo y mareo que a veces confunden un poquito los los pacientes ¿de acuerdo? bueno ya vimos lo de los otolitos aquí no tratamos mucho lo de vértigo periférico se van más hacia el sistema nervioso central pero es a mí sí me gustaría mencionarles un poquito porque pues realmente es lo que ustedes van a poder ver y pues tratar tanto en el internado pero sobre todo en el servicio social ¿por qué quiero hacer hincapié? porque bueno yo creo que todos saben que el tratamiento de elección para el vértigo les dan difenidos y a mí me llegan muchos pacientes a la consulta donde llevan un mes de tratamiento con el difenidol por eso siempre trato de puntualizarles una vez que ya ustedes hicieron pues toda la semiología que nos explicaron sus compañeros las pruebas diagnósticas etcétera y ustedes llegan a la conclusión de que afortunadamente no es de origen central un síndrome cerebeloso y que más bien se trata de un vértigo periférico pues bueno el tratamiento de elección inicial es el difenidol porque pues el paciente va porque se siente mal y quiere que le quiten lo borracho a la voz de ya y el difenidol es una muy buena opción pero no se puede dar por tiempo prolongado chicos porque el mismo difenidol les causa vértigo entonces el difenidol es de acción rápida pero rápidamente hay que quitarlo se da de 4 a 7 días como máximo y hay que quitarlo mientras si ustedes diagnostican qué tipo de vértigo periférico tienen entonces damos el tratamiento hacia el mismo porque causas más frecuentes de vértigo periférico es una disfunción ototubárica que es una bilibulgar que se les taparon las orejas una congestión nasal una ranitis alérgica también nos puede dar obstrucción de la tuba faringotimpánica y también nos da vértigo pues el estrés también nos puede dar vértigo y ahorita está pero súper de moda el vértigo secundario a esto contracturas musculares de cuello el que les dije que se nos fueron los six flags y salieron con los tolitos para todos lados entonces los vasculares pero sobre todo por contracturas musculares ya detectaron cuál fue la probable causa de este vértigo y vamos a dar tratamiento iniciamos con definido como les digo una tabletita de 25 miligramos cada 8 horas de 4 a 5 días y los que en mi uso personal que a mí me han dado buen resultado son sinaricina tabletas de 75 miligramos una cada 12 horas ese sí lo podemos dar por mayor tiempo dependiendo la patología obviamente y el piracetam que siempre les digo que ese se los voy a dar tanto nosotros como ustedes lo pueden tomar porque nos ayuda en la oxigenación cerebral nos ayuda con los trastornos de memoria tip chicos tómenselo antes de los departamentales y pónganse a estudiar obviamente la pastilla no es sola y como oxigena mejor su cerebro de verdad chicos se los aseguro van a obtener mejores resultados estos son comprimidos de 800 miligramos que dependiendo de para qué lo quieren es la toma en este caso si usted lo quiere tomar para estudiar son cada 8 horas en pacientes para vértigo se da cada 12 horas hay ciertos pacientes que les puede causar un poquito de hipertensión entonces hay que estarles diciendo cheques de supresión sobre todo si son pacientes hipertensos si genera hipertensión pues habrá que bajar la dosis a cada 24 pero el ideal es cada 12 máximo cada 8 horas la unión de piracetam con la sinaricina de verdad que les da un excelente resultado a los pacientes pero pues son medicamentos que necesitan hacer efecto de 72 horas hasta una semana y tu paciente te va a buscar porque él se siente mal no puede caminar movimientos bruscos siente que se cae etcétera entonces bueno ahí inicia el codifenidol para que su paciente se sienta bien de forma rápida pero si aclararle que hay que suspenderlo no quiero ver alguna receta de ustedes en un tiempo donde diga difenidol cada 8 horas por un mes porque el difenidol hace efecto de rebote y el mismo difenidol los va a marear entonces llegan conmigo les quito el difenidol y se curan y no es porque fueron con el otro reino sino porque simplemente sé que ese hay que suspenderlo porque hace efecto de rebote ¿de acuerdo? pues básicamente eso chicos dudas porque pues hoy les canto las golondrinas de manera grupal no yo sí tengo una doctora entonces el neurólogo se encarga de la parte central y el otro reino de la periférica de la periférica efectivamente entonces síndrome cerebeloso y síndrome y vértigo central van para el neurólogo y con nosotros solamente sospecha de vértigo periférico vértigo postural paroxístico benigno etcétera gracias alguna otra duda no bueno pues ya saben cuentan conmigo ahora y después todo el mundo tiene el mismo que